¡Chara! ¡Ja! ¡Escúchalo! ¡Vamos ahora, vamos ahora! ¡Ese voltecito Lísida! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡La Barbie! ¡Se pone de pie! ¡Vamos Barbie! ¡Vamos Barbie! ¡Eso, eso, eso! ¡Oiga! ¡Hey! ¡Los aplausos para Lísida! ¡Los aplausos, aplausos, aplausos! Lísida Villanueva después de un tremendo cariño con la familia de Chongos Bajos homenaje a papá, el Juan Cayo el Lima, Lísida, después de mucho tiempo bienvenida, buenas noches Muy buenas noches, Jean Pierre, ¿dónde está? Muy buenas noches a toda la gente maravillosa el día de hoy es un orgullo y encontrarme con todos mis padrinos de Acobama gracias a la familia Cuellar Pelayo Cuellar, feliz aniversario padrino sé que hoy he hecho méritos para quedarme supuestamente yo debo estar volando a Juan Cayo pero de todo corazón tu amiga Lísida Villanueva hoy con mucho cariño para ti vamos a cantar vamos a bailar con mucho amor para todos mis santiagueros cuando gusten maestros ¡Ajá! ¡La gran orquesta perubarcanos! ¡Y Ampipi! ¡Chara! Lísida ¡Trabajar de peso! ¡Claro! ¡Pásame la receta por favor Barbie! ¡No me gusta! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora no es lo mío! Estar estético en el escenario ¡Cúchalo! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Ahora sí lo bailamos! ¡Lo gozamos! ¡Eso! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ahí están los papicholos del Santiago Lísida! ¡Ahí están los papicholos! ¿Papicholos o papicholos? ¡Papicholos! ¡Cual que picholos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Escúchalo! ¡Va a besar ahí! ¡Wow! ¡Los patacitos de Acobamba! ¡Pareplesa! ¡Dios nuevo! ¡No dice gracias! ¡Escucha, Lara! ¡Lo cantamos! ¡Vamos ahora! ¡Escucha, Lara! ¡Ay! ¡No se te des cuenta de la mamacita que es... ¡Uy! ¡Como, como! ¡Esa! ¡Dios mío! ¡A ver dónde están los brazos! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Sin risas! ¡Arriba! ¡Una vueltecita más! ¡Otra vueltecita más! ¡Lo bailamos! ¡Lo gozamos! ¡Lo bailamos! ¡Lo gozamos! ¡La bolísima! ¡Echa ahora! ¡No quisiera irme! ¡Escucha, Esquí! ¡Para eso sí, mané! ¡Nunca voy a volver! ¡Porque nunca me quisiste! ¡Así como yo te aquí! ¡Escucha, Lara! ¡No quisiera irme! ¡Escucha, Esquí! ¡Cándalo! ¡No cantamos! ¡Porque nunca me quisiste! ¡Así como yo te aquí! ¡Ahora! ¡Escucha, Esquí! ¡Escucha, Esquí! ¡Escucha, Esquí! ¡Escucha, Esquí! ¡Escucha, Esquí! ¡Escucha, Esquí! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Tomando! ¡Brindando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ahora! Haciendo y todo y ayer te olvide Y nunca, nunca te recontaré Porque solamente tú fuiste Un estorbo en mi camino ¡Cómo! ¡Cómo! Haciendo y todo y ayer te olvide Y nunca, nunca te recontaré ¡Gilo! Porque solamente tú fuiste ¡¿Qué? Una basurita en mi camino ¡Ahora! ¡Bashura! ¡¿Qué? ¿Qué querías? ¡Papicholos, Begato! ¡Un plato de mi papicholos! ¡Ahí está! ¡Haciendo los papicholos! ¡Ajá! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡Bailando! ¡Gozando! ¡En mitad de Villanueva! ¡Salud! ¡Para la familia linda! ¡Para Sandra! ¡Toto Carlos! ¡Ey! ¡Cris... ¡Criscia, ¿verdad? ¡Crispín o Cris... ¡Vamos ahora ahí! ¡Crispia! ¡Bashura! ¡Esa vueltecita bailando y gozando! ¡Va, felicidad! ¡Cúchalo! ¡Desde cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti, aquí estás en mi corazón, no de que tú llegas a mí, ahora ya no dejes de pasar de ti, y eso tú muy bien lo sabes. ¡Lo contamos, lo contamos! ¡Es de cuando yo te conocí, me enamoré solo de ti, lo que estás en mi corazón, la de que tú llegas a mí, ahora ya no dejes de pasar de ti, y eso tú muy bien lo sabes. ¡Lucha, Lora! Cuando yo quisiera tener tu sonido Mano de este te cuesta, te queda Ya tú ya sabes, te quiero mucho Y cuantas vueltas tú me haces Blanquita Cuellar Salú mami ¿Dónde estás? Para el restaurante Tima Home Por Chacracayo ¡Arriba Chacracayo! ¡A la historia! A la sala ahí Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ahora! ¿Por qué es tan frío la gente? Dios mío, ¿por qué no baila? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Muévete! 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 ¡Ahora! Desde cuando yo te conocí En la madre Solo de ti Tu conquistaste mi corazón Todo el que te llegaste a mí Ahora yo no te conté Y eso tú muy bien ¡Vamos ahora! Desde cuando yo te conocí En la madre Solo de ti Tú conquistaste mi corazón Todo el que te llegaste a mí Ahora yo no te conté Y eso tú muy bien ¡Muévete! 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 Hasta yo quisiera Que estantes conmigo Para de esto te cuente Que no Porque tú ya sabes Que te quiero mucho Y cuando vuelte Tú me haces ¡Muévete! 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 Gracias Dios Todopoderoso ¡Muévete! 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 Salud, Sara Salud, tú que estás en mi corazón Desde aquel momento en que nos conocimos Y por eso que estás solo te pido Ser felices, amor Salud, Sara Salud, tú que estás en mi corazón Desde aquel momento en que nos conocimos Y por eso que estás solo te pido Ser felices, amor Ahora Muchas gracias, mi amor ¿De parte de quién? Hugo Vázquez Uro Max, gracias Hay algo, Max Muchísimas gracias Que bonito Ya no preparamos para el mes de octubre Tu amiga Lisi de Vía Nueva Se vienen grandes novedades ¡Va a Sara, va a Sara! Bailando, gozando, gozando Bailando Yo no sé por qué tanto tengo que llorar Yo no sé por qué tanto tengo que sufrir Y yo nunca ni se dañe a nadie Yo no sé que estoy pagada Bailando, gozando, 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 gozando Fue batadero purísimo Si No me entiendo ya quiero saber Por qué la vida es injusto ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué las buenas personas buenas se van? ¿Por qué las personas maravillosas se van los dejan en este mundo? ¡Eso! ¡Ahora! ¡Vamos ahora bailando! ¡Esa vueltecita, vueltecita, vueltecita ahora! Escúchelo Yo no sé por qué tengo que llorar Yo no sé por qué tengo que sufrir Yo nunca me siento ganar Yo no sé que estoy para... ¡Vamos ahora! Yo no sé por qué tengo que llorar Yo no sé por qué tengo que sufrir Yo nunca me siento ganar Yo no sé que Yo nunca me siento ganar Yo nunca me siento ganar Yo no sé por qué En la vida es injusto Vacancita de Acobamba ¡Esa vueltecita, papacitos! La estrella del sazón, salud Cristina Vamos ahora La única reina del chicharrón Cristina Antamia Multiservicios Furumax Henry Medrano, salud Espero que pronto ya se acabe todo Todo lo malo que está sucediendo Porque ya no se importa el sufrimiento Ya se está acabando Escúchalo ahora Espero que pronto ya se acabe todo Todo lo malo que está sucediendo Porque ya no se importa el sufrimiento Que está acabando Las papichalas del Santiago Arriba los brazos, cervezas arriba Sírvete lleno, sírvete lleno Cepilladito, decostadito Diego Eretrito Ahora Feliz aniversario Pelayo Cuellar Con esa pelea que le van de la cerveza Vamos a ir Vamos a ver Alicia Esta canción que marcó en nuestros corazones Escúchalo Ojo por ojo Uy, 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 uy Diente por diente Salud Javier Ureta Cuántas veces jugaste con mi cariño Muchas veces te vení que no lo hicieras Ahora todos los que haces chatos pagando Por el daño que has pasado Y el público lo canta, lo canta Y el público lo canta, lo canta Solo el tiempo se encarga Así es Así es que No hagas daño Si a ti no te Si tú no quieres que te hagan daño Por eso no pagues mal Porque el mundo es redondo Y todo da vueltas Todo da vueltas Escúchalo Ahora Arriba, arriba, arriba Arriba la alegría Arriba la alegría Arriba la alegría Alicia Villanueva Cuántas veces jugaste con mi cariño Muchas veces te vení que no lo hicieras Ahora todos los que haces chatos pagando Por el daño que has pasado Escúchalo ahora Cuántas veces jugaste con mi cariño Muchas veces te vení que no lo hicieras Ahora todos los que haces chatos pagando Por el daño que has pasado Vamos ahora Ocupo loco tus pagares Para ver jugaste con mi cariño No me mandes, me mandes, me mandes a llorar Por la parte traición Ya sabes En la vida la humildad te hace grande Así es Porque el dinero va y viene Así es Es la pura barralicia Por eso Nosotros pisamos suelo y no nube Sacúrate Y bañate con ruda Sigue adelante Échete aceite Échete aceite que se resbalde todo Todo se le va Vamos ahora Todo se le va Y todo se te va Arriba los brazos Arriba los brazos Arriba los brazos Si tú pensabas Si tú pensabas Saberme sufrir A pesar de todo Lo que me has hecho Ahora que ha pasado el tiempo Miras como me he Escúchalo ahora Ser pobre Ser pobre y feliz Ser un rico Y no tener La ciencia Y la familia Claro Los papicholos 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 Arriba, arriba, arriba Sigue irbánse lleno Sigue irbánse lleno Cachito, cachito Cachito Vamos ahora Ya no vamos Ya no Vamos ahora Vamos a preguntar Si no vamos Que se vaya lícida Si, 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 si No, no, no Si, 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 si No, no, no Que continúe Es que es el cariño Para ti No hay violín Dice No ha venido el violador No ha venido Justo ese instrumento Que uno necesita Pequería, chacataniar ¿Querías va a ver el taco? Mi amor No divulgas tu intimidad Mi vida Muy bien Está bien que te ha violado Claro Salud, salud ¿Dónde está la gente Más alegre? A ver, a ver Los bracitos ¿Dónde está la manchita Más alegre? ¿Dónde está? Y yo quiero saber ¿Dónde están los hinchas De Lícida Vía Nueva? Un grito para Lícida Ahí está el cariño Lícida Gracias Y lo preparamos para octubre ¿Verdad? Mes de octubre Está medio de aniversario Se viene, se viene Se vienen muchas novedades Pero antes ya nos preparamos Para la temporada El Taitashanti Lícida No vamos Hoy día me voy a Huancayo Te juro Yo voy en la maleta Yo voy en la maleta Agradecer a Dios Todopoderoso Que todos los días Estamos trabajando en Huancayo En la ciudad incontrastable Y alrededor Nos viajamos a Huancabel Mañana estamos en Huancayo Igual todos estos fines De esta semana Todo Que este mes No hay descansar Ni para tomar un poquito Por favor La familia Cuellar Y para Orquesta Ahora La bailamos La bailamos La bailamos La bailamos Escúchalo Escúchalo Y arriba la alegría Y arriba la alegría Y arriba la alegría Escúchalo ahora Y continuamos con el baile Escúchalo Es tu barbilicia Conmigo Que este barato Que este barato Cuanto te quiero Y que a ti Dios Sabes Como yo te extraño Y cuanta falta Tú me has Sabotecita Cuando yo quisiera Que este barato Siente Cuanto te quiero Y que a ti Dios Sabes Como yo te extraño Y cuanta falta Tú me has Para todas las mamitas Lindas Para esas mamitas Santiago ¿Dónde están Las madrecitas Arriba? Salud 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 Sírvete lleno Sírvete lleno Acopampa Acopampa Chiclococha Chiclococha Dándome Estás Qué linda Arriba Paucará Vamos Ahora Madre mía ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? ¿Por qué me ataca? Lo que yo soy Y el dolor Que llevo de él Escúchalo Ay madre mía ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué me ataca? 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 Lo que yo soy Y el dolor Que llevo de él Vamos Ahora Para que te sirva Que te cuesta Conmigo Y así para que Siente Cuanto te quiero Ya sabes Cómo yo me ataca Y cuánta falta Tú me has ¡Cúchala! Para todas mis madrinas Que ya no están con nosotros Para mis padrinos Que ya no están con nosotros Se lo extraña mucho Vamos a salir Pero está en un buen lugar Y al lado de nuestro Todopoderoso Alicia ¡Cúchalo! ¡No te encuentro Mara amiga Extraño tus caricias Y tu calor ¡Hey! Porque tu amor Padre caridad No se compara conmigo ¡Lo bailamos! ¡No te encuentro Mara amiga ¡Hey! Extraño tus caricias Y tu calor Porque tu amor Padre caridad No se compara conmigo ¡Hécha ahora! ¡Vamos ahora ahí! Así te gusta Tu guerrera Guerrera ¡Batalladora! ¡Batalladora! No te equivocés Salud Javier Ureta Arriba Guaribamba Porque jugaste con mi cariño Ya no te quiero más ver a ti No te cruzamos en mi camino Quieres historias ¡Lo bailamos, lo bailamos! Porque jugaste con mi cariño Ya no te quiero más ver a ti No te cruzamos en mi camino Quieres historias ¡Vamos ahora! Ahora quieres que yo te perdone Lo aseguro que tú me distrae No te cruzamos en mi camino Porque solo son mentiras ¡Hécha ahora! Mis promesas ya no creo ¿Por qué? Porque todos son mentiras Ya no te creen ni lo que comes ¡Segura! Porque ya te está engordando ¡Ah ya! Que buen estómago pues Buen estómago Ese sí, ese sí Buena olla, buena olla ¡Ahora! Porque jugaste con mi cariño Ya no te quiero más ver a ti No te cruzamos en mi camino Quieres historias pasadas Porque jugaste con mi cariño Ya no te quiero más ver a ti No te cruzamos en mi camino Quieres historias pasadas ¡Lucha ahora! Para que eres que yo te perdone Lo aseguro que tú me distrae No crezco tus promesas Porque solo son mentiras Gracias Padrino Gracias mi pelayo Puey ¿Dónde está Pelayo? ¡Salud Pelayo! Javiercito Urenta ¡Arriba Guaribanda! ¡Alguien nueve nos vemos en Guaribaba! ¡Ja ja! Ya estoy contratado y cancelado ¡Vamos ahora y vamos ahora! Una vueltecita, vueltecita, vueltecita ¡Ahora! ¡Escuchelo! Quédate conmigo y te miras bien Ponga la gracia y queda feliz Para mí eres un caso perdido Lo que vota no es rico Quédate conmigo y te miras bien Ponga la gracia y queda feliz Para mí eres un caso perdido Lo que vota no es rico ¡Oiga! ¡Ja ja ja! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora Felicida! ¡Nancia Monocid! ¡Gracias! ¡Tenemos más compañeros artistas! ¡Hay fila de artistas de verdad! ¡Sí sí! ¡No quiero ser mala también! ¡Esa vueltecita, vueltecita era! ¡Mil gracias! ¡Conmigo será hasta la próxima! ¡Muchísimas gracias! ¡Hey! ¡Abajito Lícida! ¡Ja ja ja! ¡Hacia abajo! Lícida Villanueva ¡Garby! ¡Está el movimiento!